bien, muy buenas noches con todos, bienvenidos a la cuarta sesión de clase del curso de instalación y configuración de redes de comunicación. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de dictar el curso. Bien, vamos a iniciar nuestra sesión de clases. Por aquí estoy con mis dos máquinas virtuales habilitadas para poder iniciar la clase, ¿no? Bien, a ver, lo primero que vamos a hacer es revisar el estado de nuestros ordenadores, que es principal y vital. Muy bien. Por acá, todo ok. Listo. Ok, comenzamos a hacer nuestro laboratorio. Notepad. Ya vamos a iniciar. Vamos a poner aquí. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Y ya vamos a realizar clase número cuatro. Dos puntos. Guardamos actividad de instalación. Y configuración. Buenas noches. Provecho. ¿Sí? ¿Te escucho? Buenas noches. Identificar la IP. Punto número uno. Oye, vamos a comenzar. Identificar la IP. Bueno, creo que ya sabemos cómo hacer este proceso. Igual, nos va a escribir acá. Eh. Tecla Windows más R. Esto nos envía a lo que se llama ejecutar. Bueno, siempre intento para confundir. Luego. Digitar. MD. Y. Pulsar. Enter o. Clic en aceptar. Bien. Ahí van los pequeños pasos. Por si alguien se pierde aún eso. Es lo que ya hemos visto en la clase anterior. Bien. Ahí va. Puedo un poquito aquí el tamaño y super. Bueno. Vamos a la laboratoria de una vez. Windows R. C. M. D. Enter. Ingresamos aquí. Por acá otra vez. Windows R. C. M. D. Enter. Lava dos. Y por acá, ¿Por qué no? Vamos a invitar que no se quede atrás. T. M. D. Esto. Así voy a. Tres veces. Así que el que está atento. Bien por usted. No está atento. Bueno. Te invito a que vean la grabación. Bien. Vamos por acá. Vamos por aquí. Vamos por allá. A ver. Mi. Aplicación. Por acá que me sirve. Para poder guiarlos. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Gracias. Eso es perfecto. Así. Ahora sí. Bueno. Una máquina real me va a servir para poder guiar. Bueno. A ver. Entonces como estaba aquí la narrativa realizando. Pequeñas líneas. Escribiendo la historia de la clase. Dice. Window R. Ejecutar. Eh. Digitar CMD. Pulsar Enter. O clic en aceptar. Luego de ello. Voy a poner aquí. Nuevamente. Digitar. E. E. Ahí peco. Ok. Digitar. Ipeconfit. Y. Insert. Enter. Otra vez. Entonces vamos a hacer ello tres veces. Tramos a CMD. Ipeconfit. Eso lo puedes hacer en mayúscula, en minúscula, al nombre propio, pero sin espacio. por favor, es decir, el único criterio que no tiene espacios, enter, y encontramos esto que se llama esto, que son las direcciones IP, ¿de acuerdo? Esto. Bien, acá lo que nos importa es ver lo de aquí, esto que se llama, en este caso, al menos de mi ordenador, lo relevante es esto, que se llama adaptador de Ethernet, ¿de acuerdo? Adaptador de Ethernet, Ethernet. Bien, eso es lo importante, lo relevante es todo por acá, ¿no? Adaptador de Ethernet, Ethernet, ¿dónde se fue? Ya se estabulló, vale, vale, que se parió, en el mar de IPs que tengo por acá, tantas opciones, tantas alternativas para elegir, que no sé dónde me quedé, con cuál elegir, a ver, por acá puede ser, listo, entonces, está, igual la alternativa, y voy a pegarlo acá, al pain. Click. Y ya, super. Claro, con el pain lo voy a editar. A ver, vamos a ir por acá. Esto, no lo necesito, porque no es parte, ni protagonista de mi clase. Así que, adiós, no sé si es protagonista de mi clase. guardar, guardar, el escritorio como, es, aquí, símbolo de sistema, espacio, y te confí, y abajo, resultado. Guardar, guardar, ya está, cerramos, cerramos, minimizo, y esta es la primera, ok, voy a ordenarlo, en una carpetita, aquí, llamarle, práctica de redes. Muy bien, hace todo bien ordenado. Y por acá, y por allá, y esto, que se, guarde ese lugar. Ay, qué bonito. Haciendo su gestión de redes, acá con su programa, ¿no? Bonito fondo. Bien, a ver, explico, esto es lo que tenemos que concebir, esto es lo que tenemos que encontrar, esto es lo que tenemos que entender. Creo que todos, pueden ya entender esto, de qué va, ¿no? A ver, por acá, tenemos estos tres, primero valores, tenemos aquí, vamos a ver, vamos a invitar aquí, al lapicito, o a la lucecita, a la lucecita, a ver, ahí está, este, 192, 168.0, estos tres primeros valores, ok, se denominan, o se llaman, estos tres de acá, ahí, tratar de ponerlo, de esta manera, se llama, red, ok, red, ok, red, te hablo de red de rojo, yo lo red, de comunicación, red de conexión, no red de color, no me refiero a este tipo de red, ok, listo, acá está nuestra red, y este señor que está acá debajo, se llama, host, esto es un principio, que todos deberíamos hacer muy claro, está claro, pues ya, ponerlo ahorita, claramente esto, ok, host, red y host, a ver, por acá, creo que el colorcito está muy amplio, está muy pronunciado, para dejarlo un poco más bien, creo que, ah, pero, el tamaño está bien, el volumen está muy, muy, muy pronunciado, me parece, ok, sí, no, está más transparente, bueno, un poco mejor, listo, a ver, borrador por acá, a ver, creo que no tengo borrador, ok, bueno, listo, entonces, vamos aquí, los tres primeros, se llaman red, y este último señor, se llama host, ok, entonces, para comunicar, siempre hay que estar dentro de una, red, y este es el, participante, o lo que se conoce como la, PC, y, no, PC, ahí está, ok, ella, sí, eso hay que tener muy claro, la máscara, pues, no lo voy a trabajar, pues, voy a necesitar tiempo para explicar cada uno de ellos, y, no, no nos va a alcanzar, así que, vamos con fe, con ello, ok, eh, cerro esto de acá, minimizo esto de acá, listo, entonces, esta pequeña, pero, importante aclaración, vamos aquí, voy a cerrar esto de acá, voy a volver a maximizar esto, y acá estamos, ¿no? listo, IP config, ahora, el siguiente, paso, identificar, la red, y el host, hot, el host, nomás, listo, acabo de hacer algo, prefi, minúcula, para que tenga mayor ensalza el otro, y, pinzar, enter, no, presto, de manera, pues, puede resaltar lo que realmente hay que resaltar, minuto, listo, digitar, y pulsar, o, clic, en, aceptar, creo que lo pude en minúscula, reconoce, en verdad, no es necesario que, pues, tengamos tanto, un salse, tanta valoración, porque puedo, las secundarias, y puede ser que sí, vale la pena, porque sí, tiene que resaltar, porque no, no son necesarias, esto, ahora sí, creo que está mucho mejor, cada cosa en su sitio, en su lugar, bueno, entonces, identificamos nuestra red, nuestro host, listo, muy bien, ya sabes tu red, tu host, ¿no? Lo primero, que tienes que saber, que si no sabes esto, pues, así estamos perdidos de la clase, bueno, a ver, vamos a probar nuevamente aquí, con la máquina virtualística, en el Windows 11, por acá, ipconfig, es lo que se va a hacer, enter, y por acá, lo mismo, ipconfig, enter, ya está, muy bien, ¿no? Ya está, listo, ya tengo mis tres IPs, muy bien, esto me parece, que por aquí, hice un apunte de ello, me parece, que lo hice, a ver, voy a verificar, y lo hice, solo que lo emigré, en curso, a ver, en curso le emigré esto, a ver, creo que en redes lo hice esto, clase 4, creo que sí, por eso lo copié, creo, veo tantas cosas, que por aquí, guardo un material, a ver, chíándote por acá, ya, bueno, esto fue, valor agregado, con lo que estoy haciendo ahorita, control C, por acá, inicio, vencer, y por acá, control V, agarro, y me deja esto, vaya, la información, ya, pegado por acá, sí, creo que esto, ahí lo voy a definir, pero, chato, esto lo voy a definir, pero después, esto, listo, listo, mejor, antes de copiar esto, y esto, chato, control FI, y aquí, no hay remedio, con este, chato, control C, control V, chato, control B, control C, es que igual me da listo listo, muy bien sé que eso se había solucionado pero veo que no bueno voy a arreglar esto de acá de espacio vamos aquí vamos a ir por acá programas aplicación ya, entonces, listo a ver, estamos aquí identificando el prepay y otro post a ver, nos permite edificar nuestra red ok, lo que es ipconfig con ello conseguimos una ip lógica por ejemplo tenemos estos valores con ello donde x puede ser un valor de 0 255 como no, para poder verificar si estamos conectados a dos PCs comando pin ok ok, no se mete entre dos PCs puede ser con la misma PC también esto por si acaso en la misma PC ¿de acuerdo? para poder ver si existe conexión con la PC en la PC por aquí la verdad tiene bastante que editar acá eh, comando para aplicar si existe conexión en la PC y entre otras PCs por si acaso por acá sí verificar para poder comando ya me hay que editar acá listo voy a editar todo esto que sea mucho mejor donde x puede tener el valor aleatorio de 2.0275 muy bien queda mucho mejor ahí bien entonces vamos a ver cuáles son nuestras ip y cómo llamar a nuestras ips bueno por acá me parece que he cerrado el cmd voy a meter el cmd command símbolo del sistema ejecutar muy bien excelente decía ip config enter y aquí quiero llamar a mi ip ¿no? entonces voy a hacer un pin ip192 168.0. mi caso acá mi ip es 102 porque 102 pues acá está la prueba está ip 102 voy a llamar a mi propio ip para qué hago esto quiero saber si mi sistema operativo y mi tarjeta red tienen comunicación ¿de acuerdo? ese es el fin el objetivo ¿por qué hago esto? por esa razón pero para que se para yendo el escape vamos a acercarnos 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 muy bien puede ser otra captura uy ese símbolo no me no me gusta que esté ahí no me aporta ahora sí muy bien esto es lo que necesitamos ¿ok? ya está bien entonces decíamos por acá uy tengo que lo guardé en formato png vale no importa queda símbolo de sistema y peco y el resultado ok entonces aquí comando comando para para verificar la comunicación entre la entre el sistema bueno está abreviado sistema operativo y la tarjeta de red queda listo evidenciado ¿qué hace esto? ¿no? ¿por qué? ¿para qué? ¿su razón de ser? ¿para qué hiciste comando? todo tiene su razón de ser y es que hay que tenerlo clarito si no tenemos clarito las cosas pues no vamos a entender ni por qué hacemos ello ¿no? no está demasiado pues abstracto todo esto ya a ver pregunto a ver si hay alguien en clase espero que haya alguien en clase que me esté escuchando sobre todo a ver en este caso voy aquí a bajar esto que me distrae gracias bien a ver que acá voy a hacer un pin a qué pin haría a qué número haría en este caso a ver espero que alguien en clase me pueda responder esa pregunta ¿no? 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 a ver los escucho a ver qué haríamos por acá a quién le damos el pin sí a ver escucho los presentes a qué dirección le damos el pin el pin Gracias. 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 Comando PIN nos permite saber si nuestra computadora y su tarjeta de red tiene comunicación, ¿no? Como lo que pretendo hacer en clase, pero veo que no hay PIN en clase, no nos comunicamos, no nos escuchamos. Gracias. 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 ¿Y a ver a alguien que harus intervenir para poner su nota de participación onu to var en observación o tomara la conciliación de su asistencia? Rostro, buenas noches ¿No es la aplicación IPI4? Ya, entonces dígame, ¿qué número pongo? Disculpe El IPI4 es que se llama 192 Ya, pongo PIN Espacio Espacio 192.168 Ya .6 .130, algo así Ya Listo, con esto que logramos saber si el sistema operativo virtual, Windows 11 y la tarjeta de simulación de red que usa esta máquina virtual tiene comunicación ¿Cómo sabemos si hay comunicación? Pues acá lo dice acá nada se adivina hay que aprender para saber cómo funcionan las cosas Por eso, el paquete se envía y el sistema operativo le llama a la tarjeta de red Señor, tarjeta de red ¿Está presente? Sí ¿No comunicamos? Sí Ah, ok Pues si hay comunicación debería ser posible de acuerdo a la configuración que uno haga poder tener acceso a internet poder compartir al chat Supuestamente Supuestamente Si Si No hay una buena configuración pues yo lo recuerdo de cabeza que no va a quedar Pero al menos la tarjeta de red y el sistema operativo están bien Ya Tenemos un punto descartable Ok Porque cuando nosotros queremos conectar un sistema con otro sistema en red Estos son los pasos que hay que aprender a descartar ¿De acuerdo? Bien Entonces por aquí está bien la situación A ver Vamos a ver Windows 10 ¿Qué nos dice Windows 10? Pero al menos mi Windows 10 sí Está bien El Windows 11 dice que sí Pero el otro Windows 10 el otro ¿Qué dirá? Vamos a preguntarle Vamos a llamarle A ver Una llamadita de IP ¿Qué dice por ahí? ¿Y qué respuesta? Vale Dice que también Ok ¿Todo qué dice? Nos entendemos Nos comunicamos Nos escuchamos Genial Entonces El sistema y la tarjeta Todo ok Es un buen paso Es un buen paso Ese es un buen punto A ver Ahora vamos al siguiente puntito A ver Quiero saber si mi sistema operativo se comunica con una de las dos máquinas que tengo por acá ¿Ok? Entonces voy a hacer un PIN a 192 168 punto 6 punto 130 Bueno haciendo PIN quiere decir que está llamando que se comunica o no esa es otra cosa porque funciona esa es otra cosa parece que no no hay comunicación con el 130 Ahí está No hay comunicación ¿Por qué esa razón? Bueno veríamos por qué A ver y con el otro con el vecino 129 se comunicará o tampoco están ahí tampoco parece que hay No Acá sí hay comunicación Acá sí hay comunicación Dice que con el IP 129 sí se comunica con el 130 no ¿Por qué razón? Bueno Vamos a descubrir por qué razón será De repente podrían tener un conflicto y no se quieren hablar Posiblemente Con el Windows 10 está todo ok Recuerdo todo ok con el Windows 10 Pero con el Windows 11 no se quiere comunicar Bueno muchas cosas podrían ser Pero ¿Cuál sería la mejor? Habrá que ver A ver por acá voy a hacer un mensajito de seguridad No sé de qué ni por qué pero bueno Lo voy a cerrar ¿Listo? Y nuevamente a ver por aquí voy a hacer ahora un ping al vecino que es su IP 130 sería 192 168.0 .102 Este vecino me refiero a esto a mi sistema real voy a hacer un llamado aquí 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 a este sistema que está acá con el fondo de pantalla con el servidor acá está mi cámara aquí ¿Sí? A este sistema voy a llamar entonces vamos a la otra computadora y le voy a llamar a ver le están llamando y parece que se da respuesta y quiero decir que el Windows 11 sí se comunica con mi computadora él sí tiene comunicación pero mi computadora no se puede comunicar con el Windows ok ahora vemos por qué pero vamos a anotar eso porque después se dice hacer un papeleo ¿Qué cosa dijo? no entendí nada ok vamos a ver voy a poner aquí el ejemplo entonces vamos a poner cada quien su nombre ok pese la que estoy usando en clase pese clase para que no se pierda ok pese clase esta dirección esta es la pese de la clase el otro pese Windows 10 para no confundir Windows 10 es 192 168.6.129 si no me falla la memoria pero por si las dudas sí porque este es de la IP 130 130 es del Windows 11 y por si las dudas el Windows 10 es 129 muy bien queda s Windows 11 192 168.6.130 cada uno está con su número cada uno está identificado ya sabemos quién está tú ahora para no marearnos vamos a poner aquí una variable él va a ser A él va a ser B y él va a ser C tres clases de variable entonces ponemos por acá ¿no? el pin de A con B mi PC se comunica con Windows 10 sí pin de mi PC con Windows 11 sí pin de Windows 10 Windows 10 con mi PC bueno ahora lo verificamos y pin de Windows 10 con Windows 11 y ahora lo verificamos ¿ok? vamos a ver entonces vamos a dejar ello este no es postera vale ustedes este es Windows 10 ya este Windows 10 está por acá a ver vamos a ver si se comunica con mi máquina parece que con mi máquina ok este es Windows 10 conmigo así solo a ver con mi máquina ping 192 168 punto 0 punto 102 ya parece que respuesta parece que hay respuesta bingo c respuesta con mi máquina se comunica y ahí está la comprobación excelente ahora se comunica con el Windows 11 192 168 punto 6 punto 130 como estoy confiando sí porque mi IP es 129 el 130 es el vecino haciendo ping parece que no se comunica ya eso quiere decir que el Windows 11 no está permitiendo que se comuniquen con él ok el Windows 11 no contesta esa es la respuesta el Windows 11 no está respondiendo ¿por qué razón? no sé está bien mal humor no quiere hablar está ocupado tendrá cosas más importantes que hacer pero bueno entonces con mi máquina sí contesta el Windows 11 no contesta está ausente como muchos en clase hoy día ya veremos por qué a ver porque no es el sistema no tiene algo debe haber que ahorita lo vamos a descubrir no como van a hacer ahorita lo vamos a descubrir pero quiero mostrarles cómo está funcionando de ahí vemos quién es el problemático y cómo arreglamos su problema ok paso a paso el Windows 11 sí se comunica con todo el mundo lo vamos a volver a probar ¿de acuerdo? para que no suene no, que le pone no, entonces no es como lo hicimos con nadie está ni Windows 10 ni Windows 11 entonces que funciona o funciona que no funciona no funciona punto no tenemos presencia con ninguno de los anteriores a ver vamos a chequear eso a ver qué hace el Windows 11 Windows 11 bueno voy a limpiar pantalla porque no se hagan a marea con el señor y qué tanto caravate por acá ¿no? borramos caravate otra vez decíamos IP config para confirmar que es el 130 el Windows 11 el 130 listo a ver Windows 11 usted llama al Windows 10 por si acaso no es Windows una especie de clase es la mía este es Windows 10 Windows 10 es el 129 ¿qué respuesta? hay comunicación super con Windows 10 genial ahora con mi PC se comunicará vamos a probarlo también a respuesta listo entonces Windows 10 si llama el problema es que él no contesta vaya vaya genio ¿no? ¿qué tendrá? ahora lo descubrimos entonces Windows 10 si se comunica con todo el mundo él se llama a todo el mundo pero nunca responde bien raro su genio y su conducta del Windows 11 ya está así va la cuestión ¿ok? cuando tú le llamas al Windows 11 a ver acá me dice que mi PC a Windows 11 ya Windows 11 llama pero Windows 11 cuando llamo mi PC no responde que yo me acuerdo ya que no he confundido a ver acá está cuando llamo al Windows 11 no responde cuando yo llamo al Windows 11 no responde acá me confundí no es que sí no responde nada la cuestión que esto no responde ahora quiere decir que Windows 11 no está permitiendo que se comunique con él ¿por qué razón? vamos a ver qué genio tendrá qué humor tendrá qué le habrá pasado a ver esto tiene un objecito que se llama restricción de ingresos de IPS ¿ok? y hay un servicio que hay que deshabilitar bueno vamos a ver ¿está de acuerdo que está inmediato en internet? yo lo que hago es esto yo para no complicarme la vía no me acuerdo el paso exactamente pero yo para solucionarme la vía hago esto ¿ok? Firework Defender Windows dentro del Firework Defender de Windows 1 listo acá te comienzo a comentar varias cosas para que me entiendas ¿ok? 1 como un laboratorio de estudio de práctica podemos hacer todas las configuraciones que queremos y no hay ningún problema ¿ok? ¿ok? la cuestión es que el Firework de Windows Defender te protege de que cualquier persona no se puede conectar a tu IP porque el hacer es como que alguien va a tu casa toca la puerta y tú dices pase ¿no? es un ejemplo otro ejemplo que puede para que entiendas que es el Firework tú dejas tu puerta de tu casa la puerta principal pues sin seguro entonces cualquiera puede puede mover la manija empujar la puerta y entra no hay seguridad aquí pues alguien que tú no conozcas ingrese a casa es un ejemplo para que me entiendas que hace el Firework de la red un ejemplo pues creo que eso no es nada válido ¿no? tampoco es lo que queremos el Firework como que tú le pongas un seguro le pongas bueno un seguro a la casa entonces si alguien quiere ingresar va a tener que tocar y tú ves que no es fiable o si no estás en casa pues nadie atiende ¿de acuerdo? eso es lo que es el Firework ahora repito como son laboratorios caseros que hago pues yo no tengo ningún inconveniente para hacer esto pero ya te explico por qué no te recomendaría que lo hagas en tu red real por ejemplo yo en mi red casera para salir era puro rápido el ejercicio y no complicar en la vida nadie fue esto voy aquí activar o desactivar Firework de Windows Defender ok desactivar desactivar repito no te recomiendo es solamente un ejemplo para que puedas ver que realmente lo que te digo va a dar resultado espero que sí aceptar minimizo y antes de proceder antes de quitar el mensaje que no sirva para tomar en cuenta estar alertas vamos por acá ¿no? ¿cómo era la historia? el Windows llama a todos el problema es que el Windows no quiere contestar el problema no es con el Windows el problema es con los otros y el Windows ¿no? vamos por acá a ver decía cuando yo llamo al IP 130 no había recibido solo envío pero no recibo de hecho no me contesta ok de acuerdo ok ok bien entonces vamos a hacer esto otra vez bien 192 168 punto 6 punto 130 no 160 130 no más ahora miren ¿qué pasó? aquí acá está la evidencia en caso por eso es que no lo borré porque no quiero que se confunda es que acá pasó algo no acá no pasó nada acá las cosas claras llamo a la IP ok ok y pues nada y ahora vuelvo a llamar y todo ok ¿no? todo ok listo listo ahora repito esto es lo más adecuado que hacer cuando es un ejercicio no estar con tanta complicación eso se hace igualmente por acá a darle aquí su pin 192 168 punto 6 punto 129 ya está ¿de acuerdo? todo ok todo genial funciona el 100% pero como les voy a decir si hacemos esto pues dejamos sin seguridad a nuestro sistema no es el caso ok bien vamos por acá entonces a ver ello un poquito más de seguridad hasta la siguiente esto no es lo recomendable aquí activar activar vamos al Firewall Defender ¿y qué pasó? ah claro bueno yo le puse activar activar pero no acepté la activación dejé por la espera ahora sí ahora tenemos que ir a crear una regla a ver configuración avanzada creo que está eso en las reglas sí por acá están las reglas ok reglas voy a salir mi cámara porque no no me deja ver con comodidad a ver reglas de entradas ok reglas de entradas administración de reglas a ver vamos por aquí pero que una de estas reglitas es por acá a ver vamos a ver compartir archivos compartir wow varía de cosas y aquí hay cosas porque también en verdad que no no lo he conseguido utilizar tener aquí debilitado a ver dice que corta nada entra y sale pues no tengo interés de que cortara interactuar en mi ordenador selecciones de redes de eventos selecciones de redes selecciones de redes uso diagnóstico selecciones de redes wifi móvil agarrotamiento fotos funciones servicio de streaming de las replicaciones medio windows store optimización plataformas protocolos principales consultas paquetes demasiado grandes reportes dificultades redes registros eh ver por acá protocolos a ver bueno hay una variedad de cosas y hay que ver cuál es el servicio específicamente y acá no no me por específicamente cuál es el nombre del servicio pero más es un servicio o son reglas de seguridad a ver no hay reglas de seguridad reglas de salida tampoco me parece por acá hay que crear una nueva regla vuelvo por el estilo de precio que eres a ver programas puertos personalizar reglas a ver siguiente todos los programas rutas ya entonces va por ruta me parece que es por puerto esto de acá a ver puerto siguiente si es cuál es el puerto exacto aquí no me estoy acordando exactamente cuál es el puerto pero tengo claro que es por aquí bueno ya que no tengo clarito esto pensión que yo no suelo hacer esto no llego a tal punto pero bueno acá está nuestro amigo el crón para que a desempolvar el conocimiento para ello a ver vamos a invitar a nuestro amigo crón deshabilitar vamos a poner la situación de firework para compartir carpeta bien ahí está por acá decir cuáles son un par de puertas nada más ahí está firework defender permite excepciones compartidas de archivos y presiones entrantes permite el uso compartida de archivos los implantes por ello firework defender abre los puertos 137 138 UDP y los puertos TSP 139 455 ya ahí está la situación wow vaya que historia con esto se volvía más complejo de lo que pensé recuerdo que esto lo vi un video más sencillo que te cuesta toda la vida eso bueno a ver que nos dice para complicar la vida a ver tengo que hacer redes de validación con estas con estos puertos pues no tengo de otra bueno vamos a ello tengo aquí entonces por aquí el window 11 tengo mi camarita que no me deja ver con comodidad esto nueva regla pero si acá no se comienzan a marear tampoco es necesario que lo hagan porque no se al menos que trabajen con window 11 y window 10 a la vez no es necesario pero igual lo hago como ejemplo puerto siguiente puertos TCP a ver estoy acostado para poder trabajar con comodidad puertos TCP puertos TCP 139 y 445 ok 139 139 a ver que pasa hasta que vamos a por otro lado no está 139 a ver coma trabaja esto no la cosa que tengo no me deja a ver interfiere acá ya decía 139 un punto le pone acá no lo entiendo vamos a poner la coma espacio 445 a ver 139 con esto 45 este está como ok nueva regla de salida está como regla de salida tiene que ser entrada y salida en ambos cuatro veces dos veces configurar a ver siguiente permitir la conexión esto incluye solamente las conexiones auténticas de ICP que protege mediante la seguridad de reglas de propiedades de ICP modo regla de seguridad de conexión bueno esto incluye las conexiones protegidas mediante ICP las cuales no las tengo vamos a ponerle permitir la conexión ok siguiente pues siguiente nombre más aquí compartir carpeta siguiente y ya creo compartir carpeta listo otra nueva regla igualmente puerto de salida y vamos a ver aquí cuál es el puerto 137 138 pero es UDP UDP 137 138 137 coma 138 eh siguiente permitir la conexión siguiente siguiente igualmente esto es compartir Carpeta UDP Sí, pero Nombre propio Compartir Carpeta UDP Finalizar Listo A ver si puede renombrar Propiedades Y se puede renombrar TCP Aceptar Ya, de salida está configurado Lo mismo tengo que hacer por acá Entrada Entrada, nueva regla Clicamos por aquí Puerto Siguiente TCP No, estamos en UDP A ver, nuevamente UDP 137, 138 137, 138 Siguiente 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 Entonces ponemos aquí Otra vez Compartir Carpeta UDP Finalizar Y otra vez Pero vamos con TCP Puerto Siguiente TCP Este es 445 Y 139 Siguiente La memoria A ver A verificar En TCP TCP 139 445 TCP Excelente Siguiente 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 Lo mismo Compartir 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 Carpeta TCP Finalizar A lo mejor Fue necesario Reiniciar Y pues Que no Porque Desde que no Funcione Ok Podría haber Iniciado La máquina Virtual Y bingo ¿No? Supuestamente Debería de funcionar Así Porque el Fiber Habilitado Y todo Esto Supuestamente Vamos a probarlo En un momento Ok A ver Vamos a ver Funciona esto O no Funciona esto A lo mejor Pues No fue fiable Los puertos Que abrí Fue por La coma Que usé 10 puntos Tantos detalles Que hay que ver ahí Vamos a comprobar Esto Ok Bien Bien A ver Iniciando Iniciando El contexto Era que No respondía El llamado ¿No? Me parece que sí No Es que dice acá Cuando le hacíamos Un llamado No respondía Pero él sí Llamaba Vamos a volver A llamar Primero Después le llamamos A él A ver cómo nos Va ahora Ya que se demora Encargar Ya Normal Hizo los dos Máginas virtuales Lo justo que se demora CMD Otra vez IP Config Está A ver Hacer su llamado A 192 168.0.102 Ya Él siempre llamaba El problema Que nunca respondía Igual Va a llamar PIN 192 168.6.129 Ya Él llama Como siempre Así que Hasta ahí Puede estar A 9 La situación Era que no Respondía Al llamado Ya acá sale Evidencia Cuando él Lo llamaba No respondía Vamos a ver Si ahora Respond Ok PIN 192.168.6.130 Después voy a decir Que no funciona Cosas bien hechas Haciendo PIN Parece que no responde No No está respondiendo No está respondiendo Si Por lo visto No está respondiendo Tiempo Después Era agotado Igual No está respondiendo Ya Vamos a ver Por qué Seguro Puede ser Porque le puse La coma Y no es Un coma Es un punto Puede ser A ver Vamos a ver MD PIN 192.168.6.130 A ver Parece que vamos Iguales Ya Vamos a ver Entonces Descartado Pero algo Falta con las IPs ¿Qué será? A ver Nuevamente por aquí Pensé que ese me ayudaría Pero por lo visto Pues No No me dio fruto De ser acá ¿Por qué razones Habrá que buscar? A ver ¿Por qué razones? Eso es lo que nos queda Reglas de Firework A ver Aprende a habilitar El PIN En el Firework De Windows 10 Queda reglas Para compartir archivos En una red doméstica Eso es lo que creo Que eso Usamos a lo que quiero A ver Vamos por aquí Porque esto no dio fruto Vamos a ver ¿Qué podría hacer? Ya Acepto esta cuestión Ya Bueno Acá por lo visto Tiene otro Criterio Diferente Que eran las reglas Me dice Ponga el rango Y hazlo directamente Nada de puerto Ni nada ¿Vale? ¿Ven? Cada uno Tiene sus reglas Diferentes A crear ello Bueno Vamos a tener que Volver a hacer Las reglas Acá Entonces Windows 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 Voy a tener El Windows 10 El Windows 11 Windows Filework El Windows Defender Configuración avanzada Bueno Mis Reglas De entrada Y salida Pues no Fueron tan útiles Que digamos Así que Lo voy a eliminar Que no son útiles O lo podía editar A ver Para no estar Volviendo a crear Todo esto A lo mejor Elimine Lo vuelvo a hacer Es mejor Para que tiene Una regla Que no va a ser útil No No vale la pena Así que Serían útiles Estas reglas Pero no Ya me recomienda Ser más directo Ve directamente Y permite El rango Que quieres Que haga El pin Y se acabó Bueno Yo creo que Tiene más lógica También Ya a ver En cuál Me recomienda Que sea entrada Salida A ver Por acá Portafuegos En reglas Añadir Ingresar el nombre Tipo de regla Ingresar el nombre De la regla Compartir archivos Direcciones El tipo de regla Permitir Perciencial Interval Ingresar la dirección En el campo Ya Pero en cuál Entrada Y salida A ver El rango Es más habitual En las redes domésticas Compartir Que sea De las reglas De todos Ya Para redes domésticas A ver En combinación Haremos un ejemplo De la creación De una nueva regla De cortafuegos Que se ha compartido Archivos de Windows Para compartir archivos Entre los distintos De la red doméstica Se utiliza El rotador de la red Luego La configuración Del protocolo De configuración De negocio De dirección El rotador Para conocer Los intervalos De direcciones Y pese Asignadas A su red doméstica Para obtener Información Consulte Ya Pero no me dice Si esta regla Entra y salida O en dualidad De hilo A ver Bueno Que no Es que se pica Bueno Igual Vamos a ver Acá Unas reglas De seguridad De conexión Ah Ahí está el punto Pero que por ahí No se confundieron A ver Regla compartida Red doméstica Regla compartida Red doméstica Aquí Que sale También esto Pero Como dice Que la configuración Configuración Haga clic En la oficina De reglas Directo En la oficina De reglas Tres reglas A ver Cómo va Esta sesión Nueva regla Pero nueva regla De qué De Windows Defender Importar Ver A ver Aquí está el punto Importar Ver Actualizar Pero regla Con respecto A quién El contexto Que acá no me dice No me especifica Con quién O de quién Se va a poner La regla Ese es el otro punto Que no me queda Claro acá Quiere una regla La configuración Conexiones de redes Cortafuegos Conexiones de redes Bueno Creo que no vamos Por acá Antes A ver Vamos a ver Conexiones de redes Creo que acá No era la cuestión No me pongo El Firewall Bueno Acá dice Conexiones de redes Vamos a Conexiones de redes Ok A ver Conexiones de redes Dónde está Dónde está Conexiones de redes ¿Qué implica esto? A ver Conexiones de redes Conexiones de redes Cortafuegos Ya ¿De dónde está La cuestión De cortafuegos? Por acá No hay eso Conexiones de redes Tampoco Por aquí No 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 hay por acá Es Proc Bio No hay Bastante El panorama Esto que me dice A ver Vamos aquí Configuración Configuración Ok Firework Firework El único que veo Que existe El Firework De Windows Bueno El Firework De Windows Podría ser A ver Permitir Una aplicación Con creceres Con creceres avanzadas Esto que me lleva A la misma ventana Hace rato Ya Se emitir Una aplicación A través De Firework A ver Por aquí Me parece que era Si no es que el cambio A ver Compartir archivos Impresoras Creo que esto Nada más era la cuestión Me parece A ver Creo que esto era tan sencillo Como Compartir archivos Impresoras Eh Pública y privada Ok Pulsa No lo hago yo Ok En privado Si Listo Creo que esto era tan sencillo Como ello No trajo con cortana Bueno A ver Permitir Afectar Tan sencillo Como esto Me parece que Podría haber sido A ver Entonces Por aquí Vamos a De llamarle Y vamos a ver Como eso Se arregló Como eso Tan sencillo Ok Me parece que No Tampoco está respondiendo Que no No me queda claro Aquí el contexto De donde tengo Que cambiar La regla No me explica Exactamente Exactamente A ver Vamos a ver Un video Por aquí Vamos a ver Ese videito Puede ser Dado dicho Enlace Si lo guardé Bien Entonces Explicado Es ese punto He estado buscando Alguna guía Para poder subsanar Justamente Este detalle Del puerto Pero no No podía encontrar Un punto Interesante O específico Para poder subsanar Justamente El chepot de FIBO ¿No? Ya Quiero pendiente Esto Para la próxima clase Poder hacer con ustedes Es esa parte práctica Del puerto de FIBO Bien Gracias a todos Por su atención Damos fin El día de hoy A nuestra sesión de clases Cuídense Nos vemos Hasta la siguiente clase Gracias